Al debate que hoy tenemos en esta Cámara, quiero denunciar la amenaza recibida por la senadora de la provincia de Mendoza, Noelia Barbeito, una amenaza de muerte. Nuestra compañera del PTS y del Frente de Izquierda, incansable luchadora por los derechos de las mujeres, quien fue autora del proyecto que no fue tratado en la provincia de Mendoza para que se adhiriera al protocolo de abortos no punibles en la provincia. Ese que hoy no rige, por el cual se le impide a las niñas abusadas poder practicarse un aborto. Digo esto porque en estas horas corren rumores, como todos estos días, de presiones, de amenazas, que aquí lo estamos viendo. Y lo digo especialmente para aquellos que dicen defender la vida. Aquí hay una amenaza de muerte a nuestra compañera y quería repudiarlo y también pedirle a todas las diputadas y diputados que lo hagan. Estamos acá en esta sesión histórica, como ya se ha dicho, gracias a la movilización enorme de las mujeres y de todos los que acompañamos esta lucha. Allí afuera y en todo el país son cientos de miles que están reclamando. La juventud ha sido la que orgullosamente lleva el pañuelo verde. La marea verde se ha transformado en un verdadero tsunami. Esos pibes, esas pibas que exigen educación sexual y aborto legal para no morir. Está claro que si llegamos hasta acá, no ha sido por este gobierno, presidente. Fue por esa lucha de las mujeres. Por eso estamos dando este debate.